Vemos el piso muy parejo con la apertura que ha tenido el PRD de incluir ciudadanos. Tu servidor nunca había participado en política, entonces cuando la gente dice oye queremos rostros nuevos, pues aquí estamos, un ciudadano mexicalense para la candidatura a la presidencia municipal de México. ¿Principales necesidades y proyecto para esta ciudad? Mira, tenemos varios proyectos, vamos a trabajar en los temas de seguridad pública, los temas, muchos de los temas que trabajan en el ayuntamiento, los principales, seguridad pública, tenemos que trabajar mucho en el tema de seguridad pública, atacando no el efecto, la causa. Se trabaja mucho en la parte policial, que es importante, pero nosotros vamos a atacar la causa, vamos a trabajar mucho en la cultura, en la ecología, es otro tema que vamos a trabajar, y desde luego en el manejo de las finanzas y del presupuesto. Se dice que el presupuesto no alcanza, pues sí, no alcanza, y mal manejado, pues va a alcanzar menos. Entonces vamos a hacer una reingeniería financiera para que rindan más los ingresos del ayuntamiento y poder llevarle a la ciudadanía los servicios públicos que requiere. La experiencia como administrador, ¿qué me podría hablar? Bueno, yo soy empresario, tengo una firma profesional de abogados, aparte tengo una empresa inmobiliaria, tengo experiencia en administración, estoy contador público, tengo la parte académica también, soy licenciado en Derecho. Nunca he tenido trabajo en la administración pública, pero eso lo resuelve metiendo técnicos. Déjame decirte que es una parte en la que vamos a trabajar. Nuestros funcionarios van a ser gente técnica, o sea, expertos. Vamos a meter políticos, vamos a meter expertos en cada una de las áreas del departamento. Gracias. 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 Gracias.